¿Cómo se ha trabajado en el sector educativo? Yo estoy ligada en primera instancia a la administración académica, o sea, liderando esta Escuela de Economía y Finanzas y una serie de proyectos que ejecutamos acá, pero también a través de mis actividades de docencia y de investigación. Recientemente mirábamos cómo hay iniciativas en el mundo cada día más tendientes a ofrecer contenidos académicos y sobre todo experiencias de aprendizaje de forma digital. Entonces yo creo que, como bien lo expresa Proyecto 50, que es un laboratorio que busca potencializar las competencias digitales de nuestros estudiantes y profesores, es definitivamente un apoyo muy importante en la medida en que nos permite, en primera instancia, incorporar tecnologías y métodos para que nuestros estudiantes aprendan de mejor forma. Nos permite, además, ayudar a nuestros docentes para que se conecten y se vinculen de forma más apropiada con unos estudiantes que tenemos hoy en día cada día más inmersos en la tecnología. Nos permite ser más productivos, más eficientes en esa transmisión de conocimientos y algo muy importante que yo creo y es, nos permite, junto con Eafit Virtual, estar al tanto de dónde está, digamos, el estado del arte en estas tecnologías, en estas tendencias en materia de enseñanza y aprendizaje y cómo incorporar esas tecnologías aquí en la escuela y en Eafit. Por una parte, en algunas materias hemos incorporado algunas de las herramientas o metodologías que Proyecto 50 enseña, la de los clickers, por ejemplo, o la de las animaciones, que realmente son muy positivas. Pero más allá de eso, nosotros acá en la Escuela de Economía y Finanzas tenemos ahorita un proyecto muy importante que consiste en cómo incorporar las últimas tendencias de enseñanza en algunas materias. Las expectativas son grandes, o sea, yo creo que en primera instancia mi expectativa personal es que nos apoyen en este proyecto tan importante que tenemos de mejorar la forma en que enseñamos e investigamos en las áreas de economía y finanzas. Como lo decíamos ahorita, yo espero que este proyecto, liderado por la profesora Mónica Ospina, tenga, como decimos en economía, unas externalidades positivas que, digamos, permee otras materias, otras áreas académicas distintas a la microeconomía. En segunda instancia, estoy, digamos, muy interesado en que podamos aplicar también acá en la escuela metodologías como la de Flip Classroom o otras iniciativas que han sido muy exitosas como la de la Escuela de Administración y la materia del profesor Joshua Large. Quiero también que nos ayuden a entender la forma en que podemos ponernos al día y podemos enseñar de la mejor forma a esos estudiantes que están inmersos en la tecnología. Y finalmente, como lo decía ahora, aunque nosotros estamos en otros espacios con American Economic Association, con Purdue, con el MIT, que nos ayuden a estar a la vanguardia de la enseñanza y del aprendizaje en el área de las ciencias económicas y de las finanzas. La Escuela de Economía y Finanzas hace parte de Proyecto 50.